Si se vuelve a ganar, le puedes regalar una pelota de Premio 1. Yo creo que realmente no puedo hacerme cargo de tantas decisiones. O sea, en el sentido, todavía no lo tengo arreglado, ¿no? Pero yo creo que el tema de que haya un comité me parece bien durante los otros años. Capaz chequear un poco ahí lo que decía el comité, pero tiene que haber un jurado. No puedo yo decir a dedo, tipo, gana este, gana este, gana este, gana este. Pero tampoco estoy viendo todo el tiempo stream, no estoy 24 a 7 en mi casa viendo streams. Hay gente que hace eso. Entonces banco que esa gente aporte su conocimiento de stream en los premios. O sea, yo jodo con esto, pero no, la idea no es... La idea nunca va a ser que yo elija los premios.